El 24 de marzo El 24 de marzo me llama la atención que me despierto solo no había ruido bajo estaba mi hijo tomando mate en la cocina y no me dice nada me muestra el diario el día fue derrocado algo diario y me invadió una sensación de alegría de regocijo me hago cargo hoy digo que barbaridad me aterrorizo eso que sentía era eso, no era otra cosa entonces pensé que yo vivía en ese medio en donde fue una alegría el golpe de estado fue una alegría la destrucción de la democracia y lo que vino después yo estaba trabajando en la escuela 132 de Isidro Casanova de La Matanza no hubo gran sorpresa estábamos preparados para algo y sabíamos que de alguna manera iba a ser eso anteriormente sí, ya veníamos con toda la historia de López Rega así que con determinadas determinados cuidados en muchas en muchas cosas pero bueno nada que ver con lo que vino después de López Rega de López Rega nunca te he hecho una comida de fantasmas ¡Panalloso! Yo vivía en el bosque muy tento caminaba caminaba sin cesar las mañanas y las tardes seran miras a la noche me tiraba a descansar pero un día vino el hombre con sus jambos y las En ese momento, y es el que me designa a mí, Presidente Cone, que estaba de ministro de Educación, el primer ministro, digamos, de un proceso, que era el profesor Ricardo Gruera. Y consideró que fue un experto que conocía su negocio. El proceso, con todas sus virtudes y pecados, en Educación, puso un nombre que el tema lo conocía. Los militares, indudablemente, ponían como condición sine qua non el que los profesores no fueran pro-marxistas o marxistizantes. Y claro, eso, como es lógico, dejaba fuera de escena algunos hombres que, pese a ese marxismo, podían ser excelentes pedagogos y profesores buenos. Casi toda la dirigencia de la Cetera, que entidad que fue creada en el año 1973, de la Cetera, Bueno, toda esa cantidad de maestros que integraban la cúpula de la Cetera, desaparecieron, se fueron detenidos desaparecidos. Francisco Isauro Ancibia, Mariana del Tiziavei, Viltes, Eduardo Requena, muchos compañeros de Santa Fe, muchos compañeros de Tucumán, de Salta, de Jucuy. Bueno, estos son los datos precisos que están registrados en el libro blanco que nosotros eleváramos ante la Organización de Estados Americanos. He estado esa misma noche, el 24 de marzo, me entero, me llaman de Tucumán, habían matado en el sindicato donde dormía al secretario adjunto de Cetera, Isauro Arancibia, lo habían acribillado a balazos, ahí a su hermano, y él era un maestro austero, vivía humildemente, hacía pocos días que había cumplido los años, sus hermanas le habían regalado un par de zapatos nuevos, de marca, que era lo único que podía tener de mayor valor a sus trajes permanentes, a sus libros y a todo lo que él tenía, a lo poco que él tenía y a lo mucho que tenía por otro lado. Y cuando lo matan, y como eran costumbres en esa época, la dictadura roba, los que matan y asesinan, además se llevaban las cosas de los que secuestraban o hacían este tipo de barbaridades, le roban el par de zapatos, que era materialmente el único valor, lo más caro que podía tener, y esto es un símbolo, qué diferencia de dirigentes sindicales posteriores, porque esto era su única riqueza, y la riqueza que tenía de toda su historia, que hoy vas a Tucumán, Atafía, a cualquier lado, y todo el mundo habla de Don Isauro Arancibia como el ejemplo del maestro de comprometido socialmente, como una dignidad de sindicalista muy alta. Ese día recibí el nombramiento de suplente, algunos compañeros justificaban el golpe, otros hacían profundos silencios ante algunos comentarios a favor del golpe, algunos hacíamos profundos silencios. Era una comunidad del barrio Las Achiras, toda gente muy pobre, donde había, después con el tiempo me fui conociendo a algunas familias, donde había algunos militantes, algunos que tuvieron que irse, otros que desaparecieron, y al poco tiempo nomás de estar en la escuela, a principios del mes de mayo, frente al edificio de la escuela había un edificio de duplex, de dos pisos, donde supuestamente vivía un militante, porque alrededor de las 3 de la tarde paran como 20 falcons, bajan un montón de muchachos con boinas y armas largas, apuntan hacia la escuela, apuntan hacia el barrio, tuvimos que hacer poner a los chicos debajo de las mesas, nosotras, porque buscaban a una persona. Las madres del barrio vieron eso, corrieron hacia la escuela, bueno, fue la primera situación traumática y expuesta que vivimos en la escuela de la dictadura. Buenos Aires, 27 de octubre de 1977, resolución número 538, 538. Visto, el propósito y los objetivos básicos para el proceso de reorganización nacional. Considerando que es materia fundamental del aludido propósito la erradicación de la subversión en todas sus formas. Era como hacer la colinga, era, o sea, castigo físico, el castigo físico pasaba por, este, bueno, por ejemplo, por salir al patio sin saco, por subir y bajar escaleras, este, durante toda una hora libre, eh, era espantoso, era súper estricto, este, bueno, no hablar, no te sentabas, no te parabas, este, no era horrible la disciplina. Que el blazer, que el pantalón gris, que la camisa, que la corbata, que el corte de pelo, eh, entonces, eh, que la rigurosidad en el horario, que para vos entrar a la escuela tenías que pasar la, la inspección de, eh, los señores, eh, preceptores, que se colocaban, eh, al modo, viste, agentes, viste, de la, eh, policía, eh, en la que de entrada, y que, eh, en esa postura, eh, rígida, firme, que iban, eh, observando y señalaban, ¿no? Que llamaban a parte, y comenzaba, que, eh, las cosas, desde que entraba, por el tema, bueno, si tenías el pelo un poco más largo, si tenías una, hasta, una corbata, a mí un día, me, 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 me rechazó, porque tenía un, no sé, una corbata de mal gusto, viste, floreada, viste, que, eh, que no me, eh, bebé, viste, me dijeron que con esos malvones no podían entrar. Que para el cumplimiento de esa alta misión, le cabe al Ministerio de Cultura y Educación una responsabilidad de especial significación. También hacían reuniones con los directores, con los vice-directores, con los supervisores, por ejemplo en el Teatro General San Martín, donde además de hablarles sobre la subversión, las características que tenían los maestros, ni soñar que un maestro tuviese pelo largo, o que fuera en blue jean, o que no observara las reglas de urbanidad que ellos establecían, el orden que ellos establecían, la disciplina que ellos exigían. Entonces nos damos cuenta de cómo eso iba terminando. Y en esas reuniones se decía, aunque por favor se daba un número, ustedes denuncien, no importa que sea una denuncia anónima, nosotros no exigimos que se dé el nombre que se presente el denunciante. Lo que queremos es erradicar de la docencia a los maestros subversivos. Yo debo confesar que a mí en el área de educación técnica, no me sentí nunca demasiado tocado por los asesores militares que había en educación. Los militares, por tradición, cada vez que van al gobierno, a educación mandaban. Un hombre de ejército, otro de marina y otro de fuerza aérea, que actuaban como el oído y la vista de las fuerzas armadas. Su labor era inquisitiva, buscaba por todos lados subversivos, no permitía que hablaran, por ejemplo, de Latinoamérica. Hablar de Latinoamérica era un tema que ya caracterizaba al maestro como subversivo y tenía algunos tics indudablemente propios de un fascista. El ministro de Cultura y Educación resuelve, primero, el folleto titulado Subversión en el ámbito educativo. Conozcamos a nuestro enemigo, se distribuirá en todos los establecimientos educacionales a través de los organismos competentes en este ministerio. Bueno, llega como llegaban todas las comunicaciones, entonces por la red de los consejos escolares, que a su vez esto lo remitían a cada uno de los establecimientos. Yo creo que cuando uno hace esa lectura de las instituciones dadas durante su gobierno, el gobierno educativo catalán, se da cuenta cuántas aberraciones existían. No todas teníamos la misma posición ante la dictadura. Muchas todavía, y de buena fe, sin conocer lo que estaba pasando en las cárceles clandestinas y demás, justificaban el orden, algunas hacían comentarios que sus hijos en el Colegio Nacional Buenos Aires y otras en el Pelegrini no los dejaban hablar de política y que les parecía muy bien. Muchas asentían, algunas no callaban. Segundo, las autoridades de los respectivos establecimientos serán responsables de la difusión del contenido del folleto entre todo el personal docente y administrativo. Tercero, el personal de supervisión controlará el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución. Regístrese, comuníquese, archívese. Juan José Catalán, ministro de Cultura y Educación Catalán, no sé, qué quiere que les parezca. Sí, qué quiere que les diera. los documentos, porque justamente apuntan... ¿Documentos de catalán? Documentos de catalán, que fueron, bueno, para ser cumplidos, instrucciones a los docentes, en donde, para decirlo muy a grisomodo, era, conozcamos nuestro enemigo, ¿usted lo conoce el documento? No. Y ahora se muestra. Sí. Bueno, allí se habla de cosas, de cómo reconocer si una criatura de cuatro años tiene infiltración marxista en su conducta. Y se le da instrucciones a los maestros de cómo esto no suceda, además de que, bueno, si hay alguna... ¿Eso hizo catalán? Mire, para que usted vea. Si lo hizo... Mire, este es un original, y acá atrás está... No, este no. Se lo debe haber escrito un coronel. Este coronel. ¿Verdad? Marxismo y subversión. Ahora, yo comprendo bastante que los militares tengan también una obsesión con el marxismo. Pero una cosa es que tengan la obsesión ellos, y otro que lo pasen al ámbito educativo, en donde, es claro, Estado Mayor General del Jardín. El proyecto que se cumplió tiene que ver con una cultura que se fue generando, incluido catalán y las otras expresiones de la dictadura, que me parece que son una expresión de ciertos sectores de la cultura argentina. O sea, la cultura argentina soportó la dictadura y lo que tuvo y alocausto la dictadura durante demasiado tiempo, ¿no? Un tiempo casi infinito, porque un solo muerto desaparecido es un tiempo infinito. Y esto la sociedad lo soportó. En el año 76, dentro de la escuela, hubo una represión feroz contra los chicos que ingresan. Ingresa un grupo de alumnos de otra escuela, entra la policía a la escuela y saca palazos. Y lastiman a muchos chicos contra la pared del fondo de la escuela cuando están por salida. Y eso nos sumerge a todos en un estado de terror que dura hasta el año siguiente. Yo, que viví mi vida, vivo mi vida sintiendo las cosas, ¿no? No había nada, no, no, nada, no registré nada, no tengo nada, por eso no tengo discurso de eso, porque no registré nada, no, no pasaba nada. Nada, era nada, ni siquiera era, ah, yo estudio, trato de recibirme, así me tomo al palo del país. No, no, nada, no era nada. Era ir a estudiar y estudiar lo que te dijeran y, bueno, era, mirá que yo hablo mucho, pero si no tengo que decir, te juro que no, yo no, te puedo contar muchas otras cosas, pero de la escuela, en la escuela. Que después de muerto seré lo que quiero, como conformarme siendo nada más lo que no soy, como saber que no siendo seré, como tratar de no ser para quererme, como defenderme de la muerte, que tanto la necesito, como escaparme del olvido para no morir. Se fortaleció la enseñanza de la élite, por ejemplo, una pequeña cita, el ministro catalán, en 1977, declaraba, El sistema de vida democrático, igualitario, abierto, libre, surgido en el siglo XVIII y XIX, ha sido socavado con la aparición de las masas. Creo que falta un elemento sustantivo, una lúcida clase dirigente que señale a la Argentina sus objetivos, que fije las medidas para lograrlo y que se transmita a toda la población los influjos políticos necesarios para dirigir la nación. Éramos elegidos de Dios, nos habían elegido para su plan de salvación. Pertenecíamos y nos sentíamos parte de un grupo especial, y esto es lo que nos hacían sentir a los de Buenos Aires o a los de Pellegrini. Éramos la élite de la Universidad de Buenos Aires, éramos la élite que se iba a preparar para un futuro mejor. Éramos los pichones de dirigentes, los que íbamos a servir a lo que se suponía era la continuidad de la dictadura. Y crecimos en eso, crecimos en la convicción de que éramos los mejores y que teníamos que servir a la patria. En el 76 vos tenías, bueno, hijos de, por ejemplo, ferroviarios, de, por ejemplo, qué sé yo, de un agrovalificado de la General Motors, esa gente que pretendía que su hijo fuese el mejor colegio técnico del país. Ahora, estaban también los hijos de los ingenieros, de los profesionales, de grandes empresas, de, qué sé yo, de allí me quedo acá, hijos de militares. Entonces, recuerda que nosotros jodíamos acerca de las dos veredas, porque estábamos los que nos tomábamos, los colectivos, viste, a la salida, a la tarde, que íbamos para el sur, viste, para la Constitución. Yo en ese momento estaba viviendo en Témpera, ¿no? Entonces, éramos toda una barra que, digamos, algunos venían de Cláipoles. Y estaban los que se tomaban el 152, el 64, viste, Olivos, otro barrio, ¿no? Cada año que pasaba, cada año que pasaba, la vereda, viste, de enfrente, los que tomábamos en la vereda de enfrente de los colectivos de Constitución, viste, se iba empobreciendo el Kraussiano, cada vez quedábamos menos, ¿no? Creo que el sistema educativo, con todas sus fallas y cosas, empujó bastante bien al país. Yo te diría, más que en los últimos 30 años, en los últimos 80 años. O sea, que realmente en la Argentina, quien quiso estudiar, pudo estudiar. Serán las mismas oportunidades para todo el mundo, pero los recursos, onda, es como arrancar, viste, en el Le Mans, pero voy a arrancar con dos vueltas antes, con dos vueltas más que yo, viste. Sí, no, vos corres la carrera, pero yo dónde arranco. Pero en aquel momento, los chicos que no aprendían a leer y escribir hasta tercero o cuarto grado, en medida importante, no iban a aprender nunca más a leer y escribir. Y en los documentos oficiales de la época, se decía que en el primer grado solo se podían aprender 13 letras. Y había palabras prohibidas, textos prohibidos, letras prohibidas. Bueno, esto es una manifestación bien fuerte de autoritarismo. Los chicos decían, a mi cine ha tocado acceder a registros de observaciones de clases del año 1984, donde los chicos les preguntaban qué tomas a la mañana, y los chicos decían leche, y a alguna maestra les contestaban, esa no porque está prohibida, por la CH, porque no era una de las 13 letras admitidas para su enseñanza. En niveles preescolar y primario, el accionar subversivo se desarrolla a través de maestros ideológicamente captados que inciden sobre las mentes de los pequeños alumnos, fomentando el desarrollo de ideas o conductas rebeldes aptas para la acción que se desarrollará en niveles superiores. La comunicación se realiza en forma directa a través de charlas informales y mediante la lectura y comentario de cuentos tendenciosos editados para tal fin. Prohibirle a los niños acceder al alfabeto hasta los 10 años, y prohibirles acceder a la lectura comprensiva hasta los 10 años, son una manifestación muy atroz del autoritarismo. ¿Para qué usar la autoridad? Pero, perdón, la verdad que no lo sabía, pero el aprender 13 letras, ¿era como metodología limitante o aprendían también las otras? Los textos de primer grado tenían frases tan sugerentes como las siguientes. Daniela emite una opinión, opina y no tiene la mínima idea de modas. La pálida luna ilumina el manantial. Mis papis de la mano, un idilio ideal. La paloma, paladea alimentos del molino de la loma. O sea, terribles esfuerzos de los pobres escritores de textos para escribir con solamente 13 letras. En el proceso la escuela pierde su función esencial, la de distribuir conocimientos válidos. Esto es amparado por supuestas teorías pedagógicas. Eso afectó también, en medida importante, a numerosísimas escuelas privadas y confesionales que atendían a chicos de sectores pobres, de sectores populares, escuelas de parroquia, etcétera, etcétera, que en medida importante también se sintieron desconcertadas, porque esto estaba supuestamente avalado por algunos autores que estaban descontextualizados y tomados solo parcialmente. Yo te diría que Llerena jamás hubiera dicho que hacía adaptaciones desde ayer. Esto está claro. Eso está claro, ¿no? Matemáticas modernas, la previsión... No creo en todo eso. Pero existió ahí... Perdón, no creo y además, yo tenía colegios en los cuales teníamos el secundario industrial, pero además teníamos primario. Nunca recibí denuncias de ese tipo. Cuando prohibieron la matemática del conjunto y la gramática estructural, no le poníamos el título, pero seguíamos enseñándolo, sobre todo en los lugares donde había un desarrollo mayor y una autonomía mayor del docente. Fue más difícil en la zona del noroeste, por la característica muy feudal siempre, aún sigue subsistiendo, de esas provincias. El control del director y de los padres sobre la enseñanza recibida por los alumnos constituye un eficiente freno al accionar subversivo, por lo que se impone reforzarlo adecuadamente. Estaba prohibido Martí, por ejemplo, o la poesía La Rosa, concretamente de Martí, estaban prohibidas las poesías de Nicolás Guillén, de Pablo Neruda, de, bueno, argentino, estaba prohibido Jauretche y demás. Entonces los docentes dábamos las poesías, incluida La Rosa, las dramatizábamos y no podíamos no poner el nombre del autor. En este sentido, se ha advertido en los últimos tiempos una notoria ofensiva marxista en el área de la literatura infantil. En ella se propone emitir un tipo de mensaje que parta del niño y que le permita autoeducarse sobre la base de la libertad y la alternativa. Yo estaba trabajando en el momento que llegó escrito su prohibición con el libro Yonko. No solo que lo estábamos leyendo, sino que lo estábamos dramatizando, que en el fondo del aula habíamos hecho un mural con los chicos sobre ese libro. Cuando llega la lista estaba contenido entre los libros prohibidos. Ahí fue una decisión bastante fuerte. Es decir, seguir, y yo recuerdo que tuve en esos días una reunión de padres, de los alumnos. Se los comenté a los padres. Bueno, nos han llegado una serie de libros prohibidos. Ya creo que en esa época yo ya estaba más lanzada, era el año 78. Ya era como dije, si zafamos acá, capaz que seguimos zafando. Pero se lo comenté a los padres. Los padres de los alumnos dijeron, pero sí, el libro no tiene nada de malo. Acá había una trastienda. En esta trastienda de repente, como no se podía casi entrar, porque había, suponete, bicicleta, cuadernos nuestros del colegio y demás, ahí nosotros teníamos cosas guardadas. En vueltas en parquetes, entre medio de otros libros, yo concretamente tenía esa colección de crisis, en Rihano la quemé, la tenía acá. Y bueno, papá también guardaba algunos libros. Porque suponíamos que acá, de hecho, nunca entraron. Miraban los libros que estaban en las estanterías. Había dos tipos de proceder. Uno venían ellos con una lista. Y entonces de esa lista sacaban lo que estaba en la lista. Si lo encontraban, por otro lado, porque tenían que poderlo ubicar, saber quién era el autor, etcétera, y ver dónde estaba. Y por otro lado, de pronto ver un libro, suponte como esto, que están expuestos, encontrar un título y decir por qué este libro, que tiene este título. Porque como te decía antes, básicamente los que prohibían en realidad no sabían muy bien qué eran los que estaban prohibiendo. Lo hacían un poco, hacía al azar, por lo que les sonaba el título. Y nada que ver con lo que de repente podía tener el contenido del libro. 29 de abril de 1976, en uno de los predios del Regimiento de Infantería Aerotransportada 14, en el Camino de la Calera, provincia de Córdoba, fueron quemados miles de ejemplares de libros y revistas considerados subversivos por las autoridades militares de la región. En un comunicado oficial del Tercer Cuerpo de Ejército, se informó a los medios que se procede a la quema de esta documentación perniciosa que afecta al intelecto y a nuestra manera de ser cristiana. Se tomó esta resolución para evitar que con este material se continúe engañando a nuestra juventud sobre el verdadero bien que representan nuestros símbolos nacionales, nuestra familia, nuestra iglesia y nuestro más tradicional acervo espiritual, sintetizado en Dios, patria, hogar. Enseñaba español a los inmigrantes, tenía gente de 40, 50 años que venían a la escuela nocturna a aprender el idioma. Por eso cuando llegaron a Punta de Pistola y me sacaron del aula, hubo reacciones verdaderamente maravillosas de gente que no tenía y que quería oponer. Bueno, cuando a usted me estaban torturando, usted reconoció la voz de un alumno que le hablaba, Sí, yo dije que debía ser un alumno, ¿no? En cuatro oportunidades. La primera, cuando terminaron de aplicar la pica analética por todos los lugares del cuerpo y estaba tirado en el suelo y con una boca hinchada, con una sed pavorosa, deshidratada completamente por toda la electricidad que uno había asimilado y entonces se acercó una voz que me dijo, Maestro, escupa todo y no trague nada. Después cuando fue la experiencia del cubo, en que me engemaron las piernas con agua hirviendo y agua helada, se me acercó para atrás, porque yo estaba desnudo, siempre desnudo, con tabique y con capucha y me dijo, Maestro, aguante, que falta. La tercera vez, cuando me bajaron de la crucifixión y me dejaron ahí en un costado mientras seguía la tortura con otra gente y me dijo, Maestro, quedó en el poste. Quería decir que ya no iba a ser boleto, como se decía en la jerga de entonces. Y la cuarta oportunidad, este... Maestro, perdóname. Lo que pasamos por ese momento, sabemos lo que es perder noción de tiempo, de ubicación, de ser como ser. Saber que éramos una cosa, una cosa que nos tiraban en un camión, que cuando me iban a buscar para la tortura yo iba arriba de todos los cuerpos, cuando salía de la tortura iba abajo de todos los cuerpos. Lo que significaba entrar en la sala desnudo, con tabique, con capucha, con las manos extendidas en el hombro que tenías adelante, y sabías que cuando caía ese... tu brazo, que era el de adelante que iba a la tortura, bueno, vos te tenías que preparar para ir a la tortura, posiblemente. Es decir, todas estas cosas que realmente hacen mucho daño, mucho daño decirla, mucho daño recordarla, mucho daño pensar que fueron argentinos los que hicieron todo esto. Yo creo que uno de los errores que cometimos algunos de los que colaboramos en alguna etapa con el proceso fue el o ser demasiado ingenuos o el no creer demasiado a todo lo que se presentaba en contra de lo que hacía la gente del proceso. Todos sabían de qué se trataba esto del hecho de ser una escuela piloto y todos sabían por dónde corría la cosa. No había inocentes en esto, ¿no? Por supuesto también los preceptores, el material, digamos, la gente de... de servicio, ¿no? Nadie estaba exento de saber. Esta cosa de la... de la inocencia estaba perdida, ¿no? Nadie podía decir que no sabía qué es lo que estaba pasando. En un colegio donde hubo desaparecidos. Bastantes desaparecidos. alumnos. Miguel Sergio Arcuchín Rubén Benjoa Claudio Norberto Broberman y mi hijo José Fina Janssen son Laura Feldman Juan Carlos Martíe Mauricio Fabián Benstein El primer encontronazo fuerte fue la muerte de Beckermann que se hizo en el colegio en el patio central con grandes banderas. Este era impresionante. porque eran banderas montoneras que cubrían el colegio, te digo, para algunos... Porque ahora si dice montonero, ¿viste? Y se piensa en una cosa que era un grupito de locos. Después terminó, siendo un grupito de locos. Pero hubo un momento en que las banderas montoneras te cubrían el país. En ese momento, en el hall central del Colegio Nacional de Buenos Aires se velaba a un exalumno, que habían sido exalumnos todos los montoneros prácticamente, y fue muy, muy emotivo realmente. Eso lo recuerdo de una cosa mejor. Alejandro Golar Parodi, 18 años. Juan Carlos Marín, 18 años. Hugo Osvaldo Toso, 17 años. Pablo Dukovsky, 17 años. Magdalena Gallardo, 15 años. Un día en un recreo se queda a hablar conmigo y me dice, yo le tengo que decir algo, lo que pasa es que en mi casa no quieren que yo lo diga, pero yo sé que a usted se lo puedo decir. Dice, a mi hermano se lo llevaron un día. Estaba... Es el primer caso que yo tuve directo, así de desaparecido. Fue el primer contacto tan cerca, ¿no? Porque, bueno, de personas desaparecidas, pero siempre más lejos. Pero más cerca del hermano de un alumno con el que había compartido todo el año fue el primer caso que me golpeó así de cerca. Aparte de la forma en que me lo contaba esta criatura, ¿no? me decía, señorita, dice, mi hermano estaba en la galería de acá cerca y estaba hablando por teléfono y vi un auto y la gente de la galería vio cómo lo subieron en el auto y se lo llevaron. Desde ese entonces nosotros lo estamos buscando por todos lados. Dice, y el otro día este... fuimos a una comisaría y había muchas celdas y había gente presa. Y de pronto mi mamá se fue adelante y yo iba atrás y de pronto un muchacho este... me mira y yo sé que era mi hermano yo era mi hermano mi hermano y no me dejaron volver pero yo estoy segura que era mi hermano. No era porque la mamá estaba ahí era seguro que no era. Y después me dice y sabe señorita dice, estamos ya hace un año que había desaparecido el hermano. Estamos en mi casa dice y a veces estamos en la puerta y entonces vemos que llega y llega y llega y llega y decimos ahí viene, ahí viene y cuando se va acercando no es mi hermano es otra persona que se parecía mucho. Bueno, ahí se pone a llorar y la calmo este... y bueno, realmente fue muy duro y ahí recién entendí porque esta criatura miraba permanentemente hacia afuera porque toda persona que pasaba ella esperaba continuamente el hermano en la casa esperaba el hermano. colegio colegio Fernández Fernández Mejide 17 años. Eran cadáveres que aparecían en la ciudad porque hay algunos que eran conocidos que se yo mataban a Ortera Peña y la sociedad entera temblada mataban a que se yo a Monseñor Angerelli y todos gritaban pero al mismo tiempo aparecían cadáveres que seríamos los que podíamos ser nosotros digamos es decir que mataban a gente común también no hacía falta ser famoso y Arcanmedia estaba totalmente aparte de todo esto nadie se enteraba de nada seguían viendo las telenovelas las chicas y yendo a la discoteca y les importaba todo tres pongo El 14 de mayo de 1976 en pleno río de la plata cinco millas al sur del pontón recalada una embarcación pesquera recogió el cadáver número 8 el muerto tenía en el antebrazo derecho un tatuaje con un corazón atravesado por una flecha y las letras FA desde Buenos Aires una persona solicitó a las autoridades uruguayas permiso para reconocer el cadáver sosteniendo que podría tratarse de un hermano suyo que había sido secuestrado en la Argentina pero nada más se supo luego padeció un cadáver incinerado que fue una experiencia bastante espantosa para nosotros porque en realidad las únicas que teníamos conciencia de que era ese cadáver éramos las seis que nos habíamos pasado de otro colegio nosotros sabíamos que era un militante al cual habían torturado habían matado le habían tirado grosén y lo habían quemado el resto del colegio estaban todas saltaban de la alegría porque nos habían dado nos habían mandado vuelta a casa entonces la mejor solución que encontraron los directivos de la escuela en vez de explicar qué es lo que estaba pasando en el país era decir que se vayan y que no vean nada que no sepan nada por lo cual todas se enteraron de que nos íbamos por eso y nos impactaron en lo más mínimo ellas lo vivieron con normalidad y son el tipo de gente que cuando volvimos decían que no sabían lo que estaba ocurriendo para nosotros fue horrible porque fue la sensación de saber que si a nosotros nos quemaban y nos incineraban en la mayoría de la sociedad no importaba a pecar campo de concentración Escuelita de Famayá ubicación en la zona sur de la provincia de Tucumán a 36 kilómetros de la capital sobre la salida oeste de la ciudad de Famayá camino al ingenio fronterita descripción fue una escuela rural desocupada estaba cercada con alambre tejido entrando en ella a la izquierda había un aula y dos oficinas administrativas un poco más adelante a la derecha estaban los baños con eso lo que me estás diciendo es que durante el gobierno de las fuerzas armadas hubo lugares de concentración yo no sé si inocentes o no pero fueran o no inocentes lo que no creo es que hubiera derecho ni a torturar ni a matar gente por no pensar igual que uno ahora ojo si encontraban un tipo que había matado a tres cajeros que lo juzguen públicamente y está bien si hay que aplicarle tres tiros tenía imaginada esa galería grande grande que era de la escuelita de Famayá y que en una oportunidad yo me supe levantar la venda que después me equivalió a una flor de golpiza la cantidad de personas con ese número colgado vendados o encapuchados con el número de colgado y quizás yo no sabía quiénes eran eran un número que yo podía recordar los números y yo estaba diciendo también es justicia para vos para el número 78 recorrí el país por todos lados claro no visité el campamento que vos decís de Famayá no tampoco bussi me hubiera llevado a ver a la izquierda ocho aulas frente a la última se encontraba una habitación que se utilizaba como sala de torturas en la actualidad ha vuelto a funcionar como establecimiento primario bastaría la sola debilidad de una generación de argentinos para que el destino común que los enlaza legado de sus mayores se convierta en un desdichado fracaso es en la educación donde hay que actuar con claridad y energía para arrancar la raíz de la subversión demostrando a los estudiantes la falsedad de las concepciones y doctrinas que durante tantos años en mayor o menor grado les fueron inculcando en esta alternativa la incesante búsqueda del ser nacional y la lucha sin tregua por consolidar su conciencia no reconoce final juan jose catalán ministro de cultura y educación compatriota hemos recuperado sin rencores pero con la firmeza que las circunstancias exigen las islas astrales que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional el gran disparador si se quiere fue la guerra para mí este es lo que tú estoy parado acá y de hecho si vos crees los que mataron los que desaparecieron a tantos compañeros antes de Malvinas son los mismos otras manos pero los mismos que este produjeron el conflicto que generaron la traición este y que mataron a nuestros compañeros con todos los compañeros que estuvieron desaparecidos que tuvieron activa militancia este política en en una organización que fuera en los setentas y durante la dictadura siempre como que nos mirábamos a los ojos y estamos parte de lo mismo María Claudia Falcone 16 años Francisco López Mutaner 16 años Claudio de Hacha 17 años Horacio Ángel Ungaro 17 años Daniel Alberto Racero 18 años María Clara Sciocini 18 años Uy bueno en realidad este fue un todo un cúmulo de cosas fue una cuestión bastante conflictiva porque era como que en el colegio toda esta cuestión de la patria absolutamente magnificada y uno bueno en el medio entre entre lo que pensaba entre el proyecto que digamos entre lo que pensaba lo que empezaba a pensar lo que empezaba a sentir sobre lo que pasaba en el país sobre la política este bueno que se nos mezclaba con esto de bueno de querer la patria y defender la patria como un trastorno bastante impresionante en nuestra cabeza como que no entendíamos muy bien aparte cuál era la posición de qué lado había que estar este bueno creo que probablemente estaba pasando fue un momento de mierda una de las cosas fundamentales fueron las invasiones inglesas que además se manifiesta aún más cuando también fue el problema de Malvinas obviamente que sirvió hasta para mostrar cuál era el ejército actual frente a ese problema y lo que había significado las invasiones inglesas entonces mientras vos estás trabajando políticamente te cae de maduro que la guerra esa se está haciendo para desviar la tensión de alguna manera además tu enemigo es Galtieri a mí de los ingleses no me importaba nada nosotros seguíamos como luchando contra Galtieri desde allá que la verdad que el ejército ha cumplido con lo de ellos que está huelto y que tiene que descender a toda cuesta qué le parece no se imagina más que las recuperamos por fin de cuántos años ahí explotó el nacionalismo argentino que estalla cada tanto si estalla por un campeonato de fútbol vos decís bueno les gusta mucho el fútbol ahora estalla por las malvinas y francamente yo no me lo creo que les guste mucho las malvinas etcétera lamentando las disidencias producidas pero conscientes de la imposibilidad de complacer los gustos deseosos sentir de todos ratificamos en mayúscula ratificamos nuestra decisión la que no ha tenido otro fin que brindar a nuestro alumnado excelencia en la prestación sin banderías ni prejuicios de ningún tipo la dirección nosotros en casa dijimos de que era lo mismo que tratar de hacer un campo de deportes sobre los terrenos del campo de Auschwitz que en los lugares donde hubo holocaustos lo que se construyeron son monumentos en memoria de quienes cayeron de quienes fueron masacrados ahí y esos monumentos están para que pervivan en la memoria colectiva de los pueblos precisamente lo contrario de lo que pasa acá ya 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 O sea, neusacía actos por el día del holocausto y qué sé yo. ¿Viste? Y por ahí nadie se daba cuenta de que acá había pasado algo similar. Y como que por ahí nadie se hacía mucho cargo. Como que me daba bronca que los tocara más el holocausto que una cosa que les pasó al lado de la nariz. Pero por ejemplo, tenía una vez en el segundo año, tenía una compañera que me preguntó que era un desaparecido. Que me indignó, yo me quedé totalmente indignada. Una chica de segundo año, no, sabe, se sabe, cómo, qué, no, mi pregunta era, cómo nunca se chocó con eso. Nunca abrió un diario, nunca vio nada, nunca... Si bien la apertura democrática significa romper con un estado de miedo que imperaba en la educación y en la sociedad en general, de todas maneras los gobiernos que han seguido a la dictadura, si bien son democráticos, lo que han conservado es el estado de dependencia política y social. Entonces, en ese plano los cambios se acotan mucho. En realidad yo creo que el pueblo ha sufrido una gran derrota en todos los aspectos. Y que creo que todavía no se ha recuperado en esa derrota. Es más, yo creo que la derrota más importante de nuestra sociedad es la cultura. Si vos me preguntás por la herencia, qué quedó, qué fue lo más fuerte, lo que parezca un poco duro, yo creo que no fue lo represivo a nivel educativo. En realidad, salvo las prácticas aberrantes, la desaparición de personas y demás, el proceso no hizo más a nivel represivo que forzar dispositivos ya existentes, algunos de larga data, en el sistema educativo, como la militarización, la uniformización, la censura y demás. Lo que sí transformó el proceso, y esto sí es la mayor herencia del proceso, fue lo que se llama la discriminación educativa. Yo creo que en este momento vivimos un fuerte embate reaccionario, conservador. Y parece que el neoliberalismo argentino es conservador. Es una expresión del conservadurismo, el neoliberalismo argentino. Es un conservadurismo populista. Esto es. Y este embate nosotros lo vemos en algunas cuestiones. Por ejemplo, la ley de educación argentina, la forma como se ha estructurado el sistema educativo argentino, es el que España sustituyó en el año 1988. Hasta 1988 existió este, durante 10, 12 años, existió este sistema que tenemos ahora en la Argentina, y ese sistema se originó en la época de Franco. Yo avanzaría en otro aspecto, que es el que conozco más, que es el aspecto de, ya hablando de los contenidos básicos comunes que se deriven de esta ley. Creo que, desde mi punto de vista, desde mi área, me parece muy grave que se limiten, se reduzcan los contenidos que tienen que ver con historia. En ese sentido puede parecerse mucho al planteo de Catalán y al planteo de Grubera. Bueno, la Argentina quiere estar en el primer mundo, resulta que reforma los contenidos de la educación, va a educar a los niños y a los jóvenes como si viviéramos en el siglo XIX. Hubo una comunicación de la Fundación Macri, que tenían interés de donar material, computadoras en definitiva, al colegio. Contaba de 150 equipos XT, modelo del año 81, 82. Se invirtió para este circo, para el montaje del centro de cómputos, es decir, para la televisión y para las fotos de los diarios, y se armó todo un circo. Por eso salió 5.000 pesos. Eran los únicos 5.000 pesos que recibió el colegio en todo el año de parte de la municipalidad. Acá hay cosas que se están cerrando atrás de, ¿no? Un poco por omisión de la comunidad educativa o de la sociedad en general, y un poco por arreglos entre determinados sectores, que uno puede tener sus apreciaciones personales, creo que la puedo dar, cierra perfecto, o le pone el broche de oro, a la Ley Federal de Educación para las escuelas técnicas. A mi entender particular, cierra con esto de mano de obra barata, con un trabajo asegurado. No dejemos más que el chico, sobre todo el técnico, tenga capacidad de decisión sobre lo que quiera hacer. Prepáremoslo para hacer algo que es muy limitado. Lo que queremos es una educación que forme, te voy a decir, el perfil de egresado que hicimos con todos mis compañeros de la escuela, que son chicos pensantes, difíciles para la manipulación y para la explotación, y en la que nos basamos leyendo párrafos del libro Educación para la Libertad de Pablo Freire. Mira, quiero que la educación responda fundamentalmente al país que queremos tener, que es un país y no una colonia, y quiero que la educación esté en función de ese país y no de una colonia, fundamentalmente eso. ¿Dónde está el cambio? ¿A dónde entramos vos y yo? Si no somos del rebaño, ¿qué problema? No, no, no. Nada ni nadie nos puede doblegar. Somos el momento y este es el lugar. Nada ni nadie nos puede doblegar. Somos el momento y este es el lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.